bueno este vídeo va dedicado a ricardo de foro faro querandí que preguntaba si los tiburones atacan señuelo en algún poste o alguien pregusto bueno no es el gran tiburón pero miren estos muchachitos 6 velitos y acá tenemos muchachito un cazón citó de la pena de la boquita sin problema bueno mini cazón citó la diferencia por la trompa transparente tiene dientes por eso no es y ya lo vamos a liberar que se vaya tranquilo ahí va nos vemos bueno parece que a los cazón citó le gusta el señuelo vamos a liberarlo bueno se va solo seive un aún no o ¡Gracias!